Cierra tus lindos ojos, petiré un sueño Y duérmete a la cruz de mi canción Esta canción que canto para que sueñes Con todas esas cosas que sueño yo Cierra tus lindos ojos, petiré un sueño Y duérmete a la cruz de mi canción Esta canción que canto para que sueñes En todas esas cosas que sueño yo Cierra tus lindos ojos con sueños Y duérmete a la cruz de mi canción Soñando que te duermes entre mis brazos Como cuando era mío tu corazón Y duérmete a la cruz de mi canción Y duérmete a la cruz de mi canción Tu corazón Y duérmete a la cruz de mi canción Y duérmete a la cruz de mi canción